Marimari Pula Mien Pupeni, Inche Amiri Maragaño Piñen, hoy les contaré la historia sobre el culebro. Marimari Pula Mien Pupeni, Inche Amiri Maragaño Piñen, les contaré la historia sobre el culebro. Marimari, yo soy la Daniela y ahora voy a presentar un juego de palín con mi papá y mi mamá. Con el juego antes de estar. Hoy les traigo un dibujo que es del abuelito montillado, el abuelito montillado, el abuelito montillado. Hoy les traigo un dibujo que es del abuelito montillado. Es un ser que ha estado durante muchos años en nuestras generaciones mapuches. Mari Mari Lamue, yo me llamo Dayana Muñoz Yeitul, estoy en la escuela de Rebella Manza y hoy les voy a relatar mi dibujo. La primera parte consiste en el árbol canelo, es uno de los árboles típicos mapuches que sirve para ceremonias como por ejemplo el huetripanto y para acondimentar comidas. Me llamo Agustín, segundo año, hoy día le voy a hablar del cultrún. El cultrún es el instrumento musical para excelencia de los mapuches. El huetripantú es un día importante para el pueblo mapuche. Durante esos días la naturaleza comienza a cambiar, llegando los nuevos brotes, los ríos renuevan sus aguas, los pájaros madrugan y los animales cambian sus telas. Cuando termina el ritmo y llega el pehuel, la naturaleza renueva sus fuerzas con la nueva salida del sol. Recuerda, te voy a contar esto de la historia del huetripantú. ¿Qué cosa es el huetripantú? Esa es la misma de Mocuchu. Y la huella del sol. La nueva vuelta del sol. El huetripantú se celebra con la mochulla. ¿Qué cosa es la mochulla? La familia. La Denise preparando su masa para las tortillas rescoldo. Mocuchu. 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 Música 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 Música